Vamos a invitarnos a bailar un sol montuno, un sol montuno para que se busque a toda mi gente presente y un de baile en este programa, algo que tuvimos también el gusto de presentarles hace ya más o menos cuatro años y medio, y que fue uno de los grandes temas llamado, titulado, el montuno universitario. Cuando nos hemos chequeado de entrada, vamos a invitarlos a todos, a todos, todos, el espacio más amplio de la noche, por favor, para disfrutar este sol montuno, y eso se luce con las manitas arriba, señores. Así es que, ¡a bailando! Vamos a ver que se abra la rueda, que se abra bonita la rueda, que esta noche, color de bandiglán. ¡Arriba, señores! Vamos todo el mundo levantando el paso y levantando la manita. ¡Ahí estácitando! ¡Sarda subtitulos por Javier P. Es que es bonito, si venga. ¡Morrigo! 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 ¡Asift donate a su운 fila! Que se le va a hacer la manita, que se vea. ¡Morrigo! ¡Morrigo! desde el fondo todo el mundo para equipo sigue te mando a la mano a ver mujeres a moverse rico cheque que bonito se ve los varios esta noche hagan su paso dice no me lo no me lo venga el cambio que estamos en ese aeropuerto ahora que las niñas sonríen que se lucen esas chamacas que se lucen las chamacas que sacamos el trébol y la mafia de Santa Sierra con el de la madera que estamos con nosotros en California que se le gane esa bandita y que se vea con esa la viernes de la noche el sabor es a ver hasta la victoria uno por el millón de los sueños que no la es los sueños que no la es los sueños oye que no la es su sueño que para esto nos suena, que para esto nos suena. ¡Que se marcha! ¡Que se marcha! ¿Cómo se marcha? ¿Cómo se marcha? ¡Abro más esa rueda! ¡Más arriba! ¡Qué bonito se viene! ¡Cinza! ¡Somos una billeta que sabe! ¡Cinza! ¡Cinza! ¡Señor y su chiste también de los... ¡Conménticos! ¡Ayúdenos hay que hacernos esas! ¡Cinza! ¡Cinza! Salud, 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 Salud. Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. 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 Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, Salud, Salud. Salud, Salud. Oh, let it go She asks me what I make Oh, let it go Oh, let it go Every time I open a lot up She's just in front of me I'm out of the city Oh, what does she need to see you? Oh, let it go Oh, let it go She's my phone with no Oh, let it go 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 ¡Suscríbete al canal!